muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a en ocasiones veo cortos el programa preferido de los amantes del séptimo arte y de aquellos que no saben muy bien qué hacer con su vida pero que tienen buen gusto esta semana seguimos centrados en el festival internacional de cine de alicante tanto que no queremos perder ni un segundo ni siquiera con nuestro clásico sumario hoy en nuestro programa monográfico de la gala inaugural del festival internacional de cine de alicante nos centramos sobre todo en los premiados hoy 3 de junio empieza el festival internacional de cine de alicante en ocasiones veo corto se ha desplazado hasta la ciudad de la luz y hasta el teatro principal para presenciar el pistoletazo de salida de la mano de alejandro amenábar fernando colomo belén rueda fele martínez y antonio san juan vamos a intentar que se pasen por los micrófonos de a la cantitelevisión uno de los grandes protagonistas de esta vigésima edición del festival de cine alicante es alejandro amenábar premio lucentum de esta edición muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena muchas gracias oye me ha dicho vicente se va que lleva 13 años intentando que vengas al festival que te ha prometido para que por fin se haga realidad en realidad yo hace muchos años uno de mis primeros premios cuando hacía cortometrajes fue aquí en el festival de elche que ya estaba vinculado con esta tierra pero es verdad que durante todo este tiempo yo siempre he pensado que no merecía un premio a una trayectoria porque miro para atrás y tampoco tengo tantas películas pero bueno ya llevo más de 25 años en esto así que yo creo que ya era hora de aceptar humildemente este reconocimiento que por supuesto me estoy muy muy orgulloso y agradecido alejandro es un día importante para el cine en alicante pero también es un festival en el que va a venir mucha gente que se ha rodeado contigo a lo largo de tu carrera carralejal de natalipoza ayer ven en rueda fele martínez parece casi un poco tu cumpleaños pues está muy bien la verdad que pues en el caso fíjate de de fele estamos vinculados pero muy de cuando en cuando así que para mí será maravilloso reencontrarme con él y si un poco lo veo que se va a plantear así porque va a ser entre amigos y aparte bueno yo he traído más amigos estará mi madre que vive por aquí o sea que espero que sea realmente divertido y muy ameno alejandro comentanos un poco acerca de tu próxima película hemos podido leer que va a ser de temática gay y me interesan dos cosas si se puede rodar en parte aquí y también si la financiación te ha costado más que mientras dure la guerra que leí que te había costado mucho y que no quiero ya decir más pero ya avance demasiado y si la idea es tras trasladar el rodaje aquí a comunidad valenciana muchas gracias alejandro disfruta vale gracias nos encontramos con uno de los homenajeados en este paseo de las estrellas fernando colomo muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este reconocimiento nada encantado de estar aquí en alicante no es la primera vez que vengo al festival ya vine hace yo creo que cuatro años o cinco años y tengo un recuerdo estupendo ahora que tienes aquí tu silla tendrás que venir más a menudo no desde luego o sea ya una silla de estas es un es un honor es un privilegio cómo se siente uno porque no es el único homenaje que te han hecho en los últimos años están hechos muchos homenajes muchos premios cómo te sientes al recibir estos galardones bueno te sientes mayor pero intento intento olvidarme pero por otro lado me he agradecido siempre son con mucho cariño y todo esto y está bien pero yo lo que quiero es seguir trabajando a eso te quería preguntarte siente te sientes un poco mayor pero todavía con energía para hacer más proyectos verdad totalmente totalmente sí sí qué proyecto tienes en mente pues estoy con una película que estamos en el proceso de financiación y vamos a ver si lo puedo si está ya para finales de año para el otoño fernando por último cómo de importantes son estos festivales para la industria del cine bueno todos los festivales están bien porque promueven el cine crean a ficción y eso es bueno o sea es bueno que la gente o sea el cine dependemos de los espectadores entonces todo lo que sea promover ayudar al cine y crear aficiones crear cultura también enhorabuena y disfruta el festival gracias actor alcantino y uno de los referentes del mundo del cine de alicante fele martínez también homenajeado en este paseo de las estrellas ya con silla propia dicen fele que nadie es profeta en su tierra no tiene ni idea verdad bueno en mi caso me alegro de ser la excepción que confirme la regla vamos que así que nada yo encantado y vamos y si es sobre todo para cosas así que son tan emocionantes pues que vengan muchas como te sientes con este homenaje pues lo que tenía emocionado estoy bueno son 20 años ya de este festival y bueno para mí este esta plaza en concreto es muy especial este teatro y poder bueno pues formar parte ya casi del mobiliario urbano por eso que es una maravilla fele estoy rodando ya la segunda temporada de machos alfa que ha sido todo un éxito y habla mucho de la deconstrucción de la masculinidad en el mundo del cine también necesita esa deconstrucción bueno yo creo que afortunadamente ya nos hemos liberado de ciertos tópicos que bueno que ya olían un poquito a rancio entonces bueno yo creo que todavía hay que seguir trabajando sobre todo más que nada porque porque más que nada por el tema de la presencia de la mujer en los rodajes que afortunadamente pues cada vez yo ahora mismo machos alfa yo creo que hay si no hay paridad hay encuentras cada vez muchas más mujeres trabajando cosa que esto te digo que hace 10 años no existía vamos o incluso 15 yo cuando empecé mujeres estaban en producción o era la escrito y ahora no ahora están las veces en todos los departamentos cosa y las veces arrimando el hombro como uno más que es lo que tiene que ser el premio lucentum de este año es alejandro amenábar que también fue muy importante en tu carrera crees que sin él no estaría soy aquí sí yo creo que sí estoy convencido estoy convencido bueno yo estaría pero no sé de qué manera pero así no seguro segurísimo entonces bueno yo te digo tengo muchas ganas de verle además y bueno se imagino que será esta noche sí bueno voy a mediodía sano como de importante fl es para alicante un festival de estas características pues yo creo que es muy importante desde 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 muchos aspectos es primero porque te colocan el mapa luego además creo que el cine es una gran ventana de cara al turismo además porque si yo creo que nueva york si no se hubieran rodado tantas películas en nueva york no tendría el tirón que tiene y te puedo asegurar que el hecho de poder rodar una peli o rodar una serie que ahora mismo con las plataformas te de pronto puedes estar como en 120 países 150 tal o sea que de pronto lo que es el escaparate de cara de cara al planeta se puede decir es fundamental entonces bueno yo creo que aparte alicanto es una ciudad que vive sobre todo de cara al turismo y creo que es un aporte muy importante y sobre todo que es que es un o sea es un empujón que yo creo que sería fundamental que aportaría muchísimo felén no te quiero entretener mucho más que sé que te están esperando me ha dicho vicente que como alicantino te ha dejado a ti el peso y la responsabilidad de esta noche después de la gala iros por ahí has pensado ya dónde vas a llevar a tus colegas pues mira te voy a decir una cosa yo hoy bueno exactamente hoy he terminado he terminado de acabar a las cinco de la mañana y a las nueve cogido el tren no sé a qué hora o sea no sé de qué manera voy a estar cuando termine la gala así que bueno a lo mejor lo que hago es que les pido que me acompañen a la puerta del hotel y me voy a la piltra es por eso que llevas esas gafas de sol ah pues no lo sé que juzgue juzgad vosotros tío sé claro es que han sido menos de dos horas de sueño entonces bueno entre que llegas a casa bueno pues preparas todos han sido bueno vengo con pocas horas de sueño pero muy contento muchas gracias y enhorabuena y disfruta de este momento gracias un buen sí a ver pues así ha transcurrido la mañana inauguración en el paseo de las estrellas y nosotros nos hemos quedado sin entrevistar algunos de los protagonistas así que vamos a intentarlo esta tarde en la gala inaugural pero tenemos un problema un fallo de producción no tenemos acreditación así que vamos a ver cómo nos colamos en la alfombra roja del festival internacional de cine de alicante muy buenas tardes seguimos en el teatro principal ya nos hemos cambiado pero seguimos sin acreditación así que vamos a intentar colarnos por la parte de atrás acompáñame aprovechando que ahora no hay nadie vamos por aquí imagino que estarán haciendo pruebas y ensayos porque dentro de una hora y cuarto empieza la gala inaugural del festival de cine vamos a ver por aquí compañeros madre mía qué maravilla vigésima edición del festival de cine de alicante y el público todavía no está pero mira qué imagen más bonita vámonos y yo creo que podemos acceder a la alfombra roja por aquí cuidado con las escaleras vamos a estar ya que estamos aquí vamos a curiosear un poquito con los invitados porque ya están puestas las tarjetas vemos por aquí a vicente se va el director del festival muy bien acompañado de belén rueda a su lado juanjo puits corber que estuvo en la primera edición del festival de cine de alicante maricarmen de españa autoridades Lidia López Luis Barcala yo creo que chicos lo hemos conseguido no tenemos autorización pero nos hemos colado en la alfombra roja del festival internacional de cine de alicante vamos a ver si la seguridad nos deja pasar vamos aguas de alicante no malolín aquí se va a cenar hoy muy bien después de esta gala inaugural aquí los compañeros técnicos que ya están probando todo porque dentro de una hora empieza el festival parece que nadie nos dice nada no sé si no han contratado seguridad para este evento pero a nosotros nos viene de lujo estamos ya muy cerquita de conseguirlo pues ya estamos aquí sin acreditación ni nada bueno pues la misión conseguida nosotros nos vamos a quedar aquí a esperar a que venga las celebrities a esta alfombra roja en esta vigésima edición del festival de cine de alicante y el presentador de esta glamurosa gala es luis larrodera muchísimas gracias por estar con nosotros qué tal encantado oye luis tengo curiosidad por saber cuánto hay de reciclado del discurso del año pasado de la presentación de la gala ha reciclado un poco pero no pero por una manía personal no me gusta no es una cosa que intento remediar el utilizar cosas que ya empleado anteriormente aunque fíjate se podría hacer con total normalidad pero cambiamos el 19 por el 20 hombre hay una parte que sí que no cambia mucho que es la presentación de las secciones oficiales pero porque tampoco vas a hacer malabares si vas a presentar la sección de largos pues presentas la sección de largos y vas al grano porque además hay un vídeo que lo acompaña y demás pero no no las presentaciones yo creo que tienen que intentar ser únicas creo que no luis aparte de ser presentador humorista guionista también eres actor tienes por aquí preparado el currículum por si cuando llegue a menabar dejárselo por ahí calla que tengo el corto en competición no me digas que es que es que yo soy yo he dirigido dos cortos y el segundo se estrenó en febrero en el de febrero principio de marzo y lo presenté en alicante y luego el comité seleccionador lo ha escogido así que yo ya feliz como una perdiz tienes mano con vicente se va crees que igual podemos ya te digo yo que para nada para nada o sea que va que va que va que va primero que no que no saldría de mí porque es una cosa que no me hace sentir bien no me haría sentir bien eso es muy escrupuloso para esas cosas pero te aseguro que si algo tiene vicente es que muy honrado entonces vicente me diría así sí 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 no pero es que no decido yo y tiene toda la razón no decide él así que nada nada luis sé que delante de las cámaras mucha gente es muy simpática muy baja pero es que tú detrás nos has demostrado antes que también lo eres a bueno muchas gracias claro yo te voy a decir yo agradecido nombre es que al final muy entregado somos compañeros o no somos compañeros y ya está y encima cuando ves gente que que a él no le veis porque está sujetando la cámara pero cuando alguien está trabajando con una mochila con la cámara haciendo pulso y lo hace con una sonrisa eso es maravilloso entonces vamos hecho te dejo ya pero qué esperas de esta gala de hoy jo pues que ojalá todo lo que se ha preparado con cariño funcione de verdad ese es el objetivo el objetivo es que sea una noche especial para quien para los protagonistas cruzamos los dedos y seguro que será así venga vamos a por ello claro gracias a ti chao y nos encontramos con una de las sensaciones en alfombra roja venen esto te pasa habitualmente el que que te reciban así es que como soy de aquí tengo una sensación diferente realmente cuenta la gente el vínculo especial que tienes con la ciudad alicante bueno aquí he pasado toda mi niñez aquí estuve hasta los 16 17 y luego aparte con el teatro principal tengo algo especial porque mi madre tenía escuelas de ballet y al final de curso hacíamos un espectáculo y lo hacíamos en el teatro principal y llevaba sin entrada en el teatro principal iba a decir desde que no desde que estaba con ella pero no vine a hacer closer que también esa vez fue muy emocionante porque estaban mis padres belén hará tan puesto una silla y una estrella en este paseo de la fama en alicante vas a tener que venir más a menudo vengo vengo lo que pasa es que vengo de incógnito belén coméntame rápidamente tu próxima película la ermita hablamos un poco de ella pues mira estuve rodando en la ermita con la directora de cerdita nuestro centro de operaciones estaba en zarauz pero rodamos por unos lugares maravillosos unas localizaciones maravillosas y es una película muy especial carlota pereda que es la directora bueno ha hecho una película que tiene es como una leyenda pero al mismo tiempo habla de la relación de madres e hijas que están enquistadas y al cabo de los años te das cuenta de que no merece la pena el perder la relación con alguien que a quien quieres belén en el mundo de cine siempre se dice que a ciertas edades ya es muy difícil que os den papeles pero tú no paras bueno no para no lo que pasa es que bueno esto es decir algo porque los espectadores no saben que nosotros hacemos una película hay algunos porque ahora ya hay mucha información pero tú haces una película y al cabo del año se estrena y entonces parece que no paras pero a lo mejor durante ese año no has hecho nada y entonces sale y vas a empezar un proyecto después de un año de no haber trabajado y pero sí que es verdad que bueno hemos ido rompiendo algunos moldes y uno de ellos es el tema de la edad del tema de ser mujer y me alegro mucho de que por ejemplo mis hijas que son de otra generación ya no lo ya no lo comentan tanto es verdad que es porque son jóvenes pero yo creo que les hemos abierto camino muchísimas gracias y disfruta esta noche y nos encontramos con una de las galardonadas de esta noche natalí poza premio ciudad alicante enhorabuena y muchísimas gracias por atender muchas gracias estoy muy contenta dicen que el que gana el premio ciudad alicante se convierte en embajador de la ciudad estás preparada para eso bueno yo ya llevo siendo embajadora mucho tiempo he trabajado aquí mucho he venido a hacer teatro he rodado aquí le tengo mucho mucho cariño al festival y nos acoge siempre con tanto amor que ya me siento como parte de la familia o sea que es un honor estoy muy feliz y además de venir con compañeros tan increíbles no sabía que estaban aquí como belén se hace un homenaje a alejandro amenábar tengo compañeros de mientras dure la guerra que hicimos la película juntos esta carrera lejaldes sonia grande la vestuarista parece que ha sido un premio para parece que es mi cumpleaños pero mi 50 pero bueno para el 60 lo volvemos a hacer natalie coméntame un poquito más acerca de la unidad kabul que ha sido vamos recientemente estrenada es una de las producciones de mayor calidad yo diría en nuestro país no sé si tiene el reconocimiento que se merece yo creo que sí yo creo que ahora mismo la unidad da pudor decirlo pero creo que es quizás la producción más ambiciosa y que ha tenido ahora mismo el reconocimiento que yo creo que se merece y que también nos hemos trabajado mucho creo que la tercera hemos madurado mucho como serie a veces las temporadas tienden a relajarse porque funcionan o son más complacientes con el paso del tiempo y con la tercera que es la definitiva y la última seguramente la entrega de cabul lo que se hace es volver la mirada al origen del problema no nos hemos ido afganistán hemos puesto todos los escenarios imaginables para que el público también el espectador también pueda pueda saber realmente que ocurrió allí que es una realidad que sigue ocurriendo y creo que lo hemos hecho desde las tripas por la necesidad también de contar algo que sigue ocurriendo donde la gente sufre mucho sobre todo las mujeres y las niñas muchos de los protagonistas son afganos y creo que se ha hecho una producción muy muy comprometida y muy madura entonces bueno nos ha salido creo muy muy bien y muy emocional también entonces yo estoy muy orgullosa y estamos todos muy contentos del recibimiento que ha tenido natalí cuál es el secreto para enlazar un proyecto con otro porque eres igual de las actrices que más trabaja tengo mucha suerte porque hay mucho paro en mi sector hay muchísimos muchísimos actores que aparte de dedicarse a esto tienen que tener un trabajo yo también lo vivía así cuando empezaba afortunadamente ahora no pero es un trabajo muy inestable también es una cuestión de suerte natalí muchísimas gracias y disfruta esta noche y nos encontramos con el primer premio de honor del festival internacional de cine de alicante juanjo puz corbeu muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros no es alicante por muchas cosas por el premio después el premio de actor el 2016 y después por muchísimas cosas de alicante que yo he rodado aquí en campello en denia etcétera no sea para mí y además lola es nacida en alicante con lo cual cierra todo el ciclo ya juanjo después de estos 20 años como ha ido evolucionando el festival como lo ves tú que eres casi el padre hombre yo creo que se va se lo ha trabajado mucho se lo ha currado mucho ahora ahora lo comentamos viniendo además no creo que el festival ha crecido mucho necesita también mucho más soporte pero las cosas que crecen necesitan más alimento financiero y de todo tipo no entonces siempre estás en la cuerda floja por tanto yo creo que hay que apoyarlo absolutamente sobre todo vosotros los de alicante juanjo que os promete vicente porque me han dicho que es muy insistente algún arrocito o algo bueno mañana supongo porque ellos que estamos rodando esta noche entonces yo ya he venido corriendo para entendernos no sé sé que había hoy una un arrocito pero en todo caso yo me lo tomaré mañana pasa que hay tres sitios y sólo puedo hacerlo en uno y no lo tengo muy claro todavía hay uno de la huerta que me han dicho que está porque no sé a ver voy a decidir mente tres si hay sitio juanjo la última ya te dejo que estás haciendo últimamente estoy rodando precisamente madrid una serie la segunda temporada de machos alfa que he terminado que es un papel episodio pero muy bonito y después he hecho una serie para antena 3 que se llama entre tierras que se estrenará en noviembre yo creo que es muy potente ya con el cacique del pueblo y todo esto yo creo que está muy bien te pega ser un poco el cacique no me pega me pega sí me pega por edad por edad y un bigotazo que llevo que me dejé y después ya creo que ahora la película con rodrigo cortés la nueva esta que produce además escorsese también estoy en el reparto sea que estoy encantado enhorabuena muchas gracias y disfruta de esta noche igualmente ya me dirá donde te comes ese arroz a ver ya te lo preguntaré luego fuera de antena vale muchas gracias de tres sitios ahora hablamos seguimos viendo gente muy importante en esta alfombra roja luis barcala alcalde de alicante muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura al festival de cine de alicante la última vez que te pregunté por tus películas favoritas me dijiste la vida es bella imagino que esta semana para ti también la vida es bella mucho mucho muy satisfecho está tengo todavía la garganta de tanto meeting y de tanta acto de tanto acto todavía muy muy tomada pero muy muy contento más que nada porque bueno el resultado no sólo ha sido magnífico sino que la gente sigue teniendo una receptividad tremenda no y bueno las felicitaciones por la calle da mucho gusto luis como de importantes para ciudad alicante el festival de cine el festival de cine alicante no sólo se ha consolidado plenamente ya sino que pone el foco sobre sobre la ciudad una ciudad alicante que está de moda lleva de moda desde hace ya unos años y seguimos siendo el polo de atracción en este caso sobre la cultura sobre el cine para nosotros es muy importante porque la apuesta que hemos hecho pese salto de calidad una ciudad que ya es la décima de españa y tiene que cerrar con todas sus consecuencias también a nivel cultural para así para dar ese salto ese salto de calidad en un producto que haga mucho más atractivo el venir a la ciudad de alicante tenemos el sol y nuestra playa pero se lo teníamos ya puesto no consiste en ir añadiendo esos elementos que le dan valor añadido a una oferta turística que queda la ciudad alicante y que hace que cada evento cada vez más sea la gente hoy alicante está a reventar pero es que está así todos los días y eso es importante luís hablando con vicente vicente seba el director del festival me decía que estaba muy contento del apoyo institucional pero que siempre quería un poquito más que le podemos responder a vicente siempre siempre su obligación es siempre pedir algo más y nuestra obligación siempre es dar un poco más creo que esa relación ha sido muy muy buena sobre todo en estos últimos en estos últimos años eso ha permitido que vicente pueda ir ofreciendo cada vez más variedad de productos dentro del festival de cine con nuevas secciones y por parte del ayuntamiento de alicante responder a lo que al reembolso que significa para para la ciudad hace muy muy bien pidiendo cada vez más y nosotros haremos mucho mejor dando cada vez más luís muchísimas gracias por atendernos disfruta noche y enhorabuena por resultados muchísimas gracias nos encontramos con uno de los premios de honor del festival internacional de cine de alicante pedro casalán muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros y muy feliz de estar aquí otra vez y ya sin mascarilla sin pandemia y recogiendo premios y viendo a compañeros premiados me ha contado un pajarillo que dentro de poco vas a pasar a estar detrás de las cámaras vas a empezar a dirigir a qué director te gustaría aparecerte madre mía a will a billy wilder está claro pero me gustaría también parecerme a fellini a john ford y un poquito a pedro almodóvar bueno no sé estreno aquí mi primer corto fuera de bromas estreno el primer corto sacrilegio el día 9 en el festival ya estado detrás de las cámaras y ha sido una experiencia muy gozosa y me gustaría aparecerme a mí mismo quiero decir cada uno debería encontrar su estilo y debería encontrar su manera de hacer y sobre todo reivindicar que el cine dar una manera hacerlo de manera independiente cada vez va a ser más necesario independiente de criterios de plataformas y de mandos de los que dan dinero claro pero en esa en esa guerra como creador yo creo que es la que debemos estar hace poco te leía en una entrevista que después de toda tu experiencia con más de 30 obras de teatro 50 series 60 películas todavía te quedaba el regusto de me gustaría haber hecho más o mejor más rol de protagonista bueno he hecho muchísimas películas donde he hecho muy poquito está muy poquito tiempo rodando y por lo tanto he tenido muy poca participación es verdad que he trabajado con casi todos los directores del panorama español me faltan muy pocos pero siempre ha sido en papeles muy 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 pequeños entonces bueno pues he tenido grandes experiencias no puedo la última ha sido con pedro almodóvar y zanhock y pedro pascal en extraña forma de vida y a veces bueno dice estas cosas porque dice me gustaría tener más me gustaría salir más porque disfruto mucho los rodajes es verdad que estoy tiempo estoy en diferentes rodajes muy poco tiempo y tengo la posibilidad también de disfrutar pero estaría bien estar un rato largo en una sola película pedro muchísimas gracias por atendernos y disfruten muchas gracias a vosotros y el premio de honor de esta vigésima edición una edición muy especial carga alejal de muchísimas gracias por atendernos enhorabuena gracias muchas gracias a vosotros oye cómo de importante es que te den un galardón como éste no sé por qué yo tengo mis mis pensamientos acerca de lo que es el justiprecio y y el justimérito no me hace ilusión me hace mucha ilusión porque son muchas las personas con un grandísimo talento en este país y que hayan pensado en mí para darme este premio para hacerme este agasaje pues la verdad que lo que siento es mucho agradecimiento por último porque sé que te están esperando es un premio que te dan junto con natalie poza alejandro amenábar que coincidisteis con mientras dure la guerra parece esto una fiesta de la película no son casualidades supongo que son casualidades no si este premio hubiera estado más próximo al estreno de la peli te diría pues igual pero no en este caso creo que no carla muchísimas gracias por atendernos y disfruta no te Y esto ha sido todo en esta gala inaugural de esta vigésima edición del Festival de Cine Internacional de Alicante. En ocasiones veo cortos, seguirá muy muy pendiente de todo lo que acontezca en este festival durante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!